¿Qué tal amigos? Nos encontramos en los estudios de Red Visión, quienes el día de hoy estamos acompañadas de dos distinguidas damas, con Viviana Jaramillo y Caterine Ramírez, delegadas de Mirabusa, quienes el día de hoy van a hablar sobre su próximo taller de ciudadanía. Adelante. Muchas gracias, Laura María, por invitarnos a esta gran presentación de Red Visión. En este día queremos hablar de nuestro taller, Pierda el Miedo al Examen de la Ciudadanía, por parte de Mira USA, una organización sin ánimo de lucro, fundada en febrero del 2005. Nuestros dos temas que tenemos más importantes para la comunidad son el medio ambiente y inmigración. Y bajo inmigración, en este caso, es nuestro tercer evento que tenemos aquí en la ciudad de Charlotte. Mira USA tiene una cantidad de 1,500 voluntarios alrededor de nueve estados aquí en los Estados Unidos, y aquí en Charlotte somos un promedio de 150 voluntarios. Nuestro taller se va a llevar a cabo para ayudar a la comunidad porque somos como un puente de información. Ahora, María, nuestro lema es traer la información a la comunidad para que ellos mismos puedan ser actores de sus propias soluciones y mejorar la calidad de vida de la comunidad hispana. Y propiamente el eslogan de ustedes que es tan importante, ayudar nos mueve. Correcto. ¿Qué es lo que le mueve a Mira USA? Uno, su característica importante dentro de lo que es el taller en sí de ciudadanía. Bueno, como tal el taller que es de perder el miedo para presentar el examen de ciudadanía, no va a ser como una clase magistral de dos horas y una persona parada hablando, sino va a ser como una persona, un oficial de inmigración real de los que trabajan acá en el USCIS de Charlotte, que hace las entrevistas a diario, que va a estar hablando e interactuando con las personas del público. Y lo más interesante es que va a haber una entrevista, una simulación de entrevista completa en el cual cualquier persona del público que quiera puede hacer la entrevista real y con todas las preguntas, y esto ha gustado mucho y ha servido demasiado para la gente para que le pierda como tal el miedo. En realidad, nosotros en esa situación como medio de comunicación social también, Progresista Hispano News, uno de nuestros reporteros, yo también personalmente estuve el año pasado en el taller que ustedes hicieron y fue una de las partes, a mí me encantó. Y pues el ocultamiento que se hizo de las personas que fueron fue eso. La simulación que ustedes hacen con un oficial real y una persona del público que interactúa como posible nuevo ciudadano, que está presentando su examen a la ciudadanía. ¿Cuándo va a ser el taller? Es el sábado 12 de mayo, entre 10 de la mañana y 12 de la tarde, en una de las bibliotecas del condado de Mecklenburg, la biblioteca Morrison Regional, localizada en el 7015 de Morrison Boulevard, y está aquí en el, sí, el código postal es el 28211. ¿Algún teléfono donde pueden llamar las personas para llamar? Sí, para reservar el cupo, les solicitamos, por favor, que llamen al teléfono 704-303-2419. Ya saben, amigos, los espera Mira USA, y pierda el miedo al examen de ciudadanía con Mira USA. El próximo 12 de mayo, en la biblioteca Morrison Regional, aquí en la ciudad de Charlotte. Los esperamos. Gracias. 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 Gracias.